Muy buenas a todos, seguimos un día más en Portia Y esta va a ser una semana complicada para mi Voy a intentar poneros doble capítulo Tanto uno de Universal como otro de Portia cada día Pero no sé si lo lograré Así que al menos sé que por lo menos uno de cada vais a tener Sí, sí, Scrap, lo sé Uno cada día de la semana Porque me voy de vacaciones Y es lo que toca Entonces, empezamos mes ¿Está todo nevado? ¿Es Invernalia? ¿Ha llegado los caminantes? ¡Madre mía, loco! Otro avión volando por el cielo Míralo ¿Y seguimos con el otro allí? Sí, 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 sí Pues es otro diferente ¿No vendrá Portia también, no? Ojito avión Cruzando el cielo, ¿eh? Esto no se ve todos los días en Portia Si eso son naves del infierno, del averno Que le pregunten a lo de la iglesia, loco Ahora es cuando se estrella No se estrella, simplemente pasa Se va Ahí lo tenemos Mírali ¡Menudo avionaco! Ya tendremos uno de esos, seguro ¡Uy! ¿Qué pasa? Que me despistas aquí para taparlo ¿Qué pasa? ¡Hello, macho! Aquí estás Es que eres un crack Un grande Un campeón Un champion Bueno, recordamos que el último capítulo Lo teníamos aquí Esto... Temporada equivocada Arrancar Pues no lo voy a arrancar Voy a esperar a ver si con un poco de suerte Se terminan Y si no, pues ya veremos Lo que hacemos con la vida Bueno, el caso es que Hicimos aquí la movida esta Lo que viene es la fábrica Vale, ya he estado metiendo aquí algunas cosillas He dicho que ya le meten más Pero claro, se nos quedan un montón de cosas Que no podemos meter dentro Bien por falta de espacio Bien porque no nos dejan Y tenemos a medias aquí La super rampa metálica Que vamos a acabar ya hoy por fin Porque ya tenemos el cartón compuesto ¿Qué necesitábamos hacer? A ver Bueno, pues lo ponemos lo último Ojo Ojo, espérate Estructura de acero 6 Tengo 6 Bueno, no sé Vamos a cancelarlo Vamos a recuperar esto Recuperamos Sí Y vamos a ponerlo de nuevo No sea que venga aquí el bugueíto, eh El bugueíto Y no me deja hacer la rampa No creo, ¿no? Vale, ahora sí Bueno, vale Por lo menos ya me deja poner uno Ya me deja poner el otro Es que se ponen un poco tiquismiquis, eh A la hora de Vaya, hombre ¿Tengo que ponerla por aquí o qué? Vale, pues ahí lo tenemos La super rampa La cual nos va a llevar Recordemos A una especie de llaves secretas Y demás Que tenemos que desbloquear Junto con otros dos equipos Todos ellos con un albañil Ahí estamos Vamos a saludar ¿Esto es un árbol? ¿What? Los han cambiado Ahora sí que están nevados Emily, Emily Que te iba a saludar yo Esto es increíble ¡Hola! Efectivamente La pelea de bola de nieve Es la que voy a dar a todos por todos lados Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Recogemos esto de aquí Miramos el correíto Clasificación de talleres Ah, bueno, es verdad Que ha acabado el mes Y estaremos primeros, ¿no? No espero otra cosa ¡Oh, de nuevo Por haber alcanzado El puesto número uno! Por favor Ya he hecho Ay, ya está Venga, ahora Y tringamos todo 10.000 monedas de lala Así me gusta Y nos dan todo el resto de materiales ¿Cuál? Ahora tenemos por aquí Las cajitas Las cuales vamos a ordenar todo Bueno, no Todo, todo, todo No, vamos a abrir No, 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 no Ábreme Ábreme la caja sorpresa ¿Esto qué es? Un ataque permanente Para mí Caja de la suerte Un taburetillo Perfecto Y ahora lo que podemos hacer es Ordenamelo todo Sí Y lo que no esté por aquí todavía Pues lo podemos ir a meter Jamelgo Espérate Porque ahora vamos a recorrer De una punta a otra Lo mismo hasta lo que necesito Y lo que hacemos es Lo metemos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí no hay un ordenar todo ¿Vale? Que le faltaría En plan de De meternelo todo papi ¿Sabes? Y eso por un lado Taburetillo aguchado Lo dejaremos Lo meteremos en casa Eh Vamos a entregar la rampa La ponemos en su sitio Más bien O Sí, ¿no? No nos liamos aquí Con Con Monsergan Ni historias Ni demás Bueno, es día uno Y creo que he quedado ya A jugar con ¿Con quién he quedado ya A jugar con hoy? Con Arlo Con Arlo ¿He quedado ya a jugar Con Arlo hoy? Sí No No Sí Cumpleaños ¿He quedado con Arlo O no he quedado con Arlo? ¿What? Se me ha ido La ogibiri Pues por el motivo Que sea Yo me he quedado Hoy con Arlo Pero Pero no quiere Bueno, da igual No pasa nada No quiere Pues no pasa Vamos a coger El encargo diario Vamos a ir a colocar La rampa Y vamos Vamos a ver Que surge ahí Con la rampa Y demás Y esas cosas A ver ¿Qué nos ha dejado por aquí? El otro Tres pilares de madera Necesito ir a por madera Para hacer los tres pilares Pero bueno Venga, vale Los cogemos Sin más Hay que subir relación Con todo el mundo Con calviños a domicilio También Vale, ok Lo tenemos Vamos a ir directamente A colocar La rampa Para eso Vamos a coger Los didis Que paso Los tenemos La rampa Hay que colocarla Aquí arriba Con lo cual El didi apropiado Es ese Vamos Llévanos En nuestros didis Aquí estamos Jamelgo No se Para donde que ir Vamos a mirar el mapa Hay que ir justo Detrás nuestra Hacia la pared Hacia allá arriba De verdad Lo de la nave Como mola Ahora como lo han dejado Todo nevadito Buenas actualizaciones Buenas actualizaciones Así, sí Estos los árboles Con nieve Mola Está chupi Esto Y si sigo el mapa Lo mismo Sabes como te cuento ¿No? Vale Por aquí Vamos a subir Aquí arriba Y era por aquí ¿Verdad? Sí Vamos a quitar Cosas que nos estorben Como que la nieve ¿Eh? Un menudo Bueno, a ver Atento Jamelgo Que esto va por ti ¡Pam! La super rampa Madre mía Pues me era más grande De lo que yo había pensado La super rampa La super rampa Bueno, estuve viendo Que para poder Bueno Dentro de De lo que viene a ser La fábrica No te caigas ahora Hay un aparato Que no sabemos Como funciona Probe con chip Y demás Eso básicamente Se desbloquea Cuando ampliemos La rampa A nivel 3 ¿Esto qué es? ¡Mega champiñones rojos! Pues ni tan mal Vale, aquí ¿Dónde estamos exactamente? Una zona nueva ¿No? Vale Le echamos un vistazo A la zona nueva Por cierto Yo hemos dicho Esto no me va a dejar Talarlo Porque tiene manzanas Pero de este tipo De cosas No he metido la motosierra Ojo que hay nieve y todo ¡Nieve va! Necesito de A ver que ha venido Que recuerde cuáles eran Me parece que era de estos O de los finitos De álamo Esto me da cadena Tiene que ser No sé si se habrá por aquí Bueno, vemos que hay un montón De champiñones rojos Por aquí Árboles con manzanas Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Apilor Y un edificio Que habrá que buscar La llave Esa que tenemos que abrir Y demás Vale Tenemos que hablar Con Úrsula Espérate Echamos un pistacillo Por aquí ¿No? Ya que estamos puestos Los pregulpis estos ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Han llegado los cocodrilos A Portia Cocodrilo orgulloso Ponía orgulloso, ¿no? Caparazón A ver Aquí a los cocodrilos Crocogulloso se llaman ¡Madre mía! Los crocogulloso Que me dan Dientes, caparazón duro Mazo dinero, ¿no? Pues espérate Que hacemos el agosto Bueno, el invierno Los crocogullosos estos Hay que ir a hablar con Úrsula Que no se nos olvide Y luego ya venir aquí Con la calma y la ternura Que nos queda cerida Sobre todo la ternura ¡Porque la de calma! ¡Ah! Bueno, a ver Vamos hasta la esquina Que seguro que está el cofre Regaladito Y... Sí Tan regaladito Como que se ha llevado Le han regalado ya Antes de que llegáramos Vale, pues volvemos a conseguir Un par de moneditas ¡Madre mía! Ahí estamos Están bien hechos los cocodrilos, ¿eh? Tienen... Ojos de... Eh, pero están bien hechos Bueno, para lo que es por día ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues visto que no hay cofre secreto Y no hay árboles de los que yo quiero Nos vamos a ir Vamos a bajar para abajo de la rampa Porque por aquí no me vas a dejar entrar, ¿verdad? Así echar un vistazo rápido Antes de hablar con Úrsula Y todo ese rollo, ¿verdad? Nah Tendremos que venir en misión cooperativa Vale, pues nos vamos para atrás Recuperas también a Jamelgo Esa es la buena Vale, cruzamos por aquí Eso es Vale, y vamos a buscar Allí, la parada de... Ok Salta, esquiva Atraviesa Que nos vamos a hablar con Úrsula Úrsula... Que no nos pone dónde está, ¿no? Bueno, vámonos Espera, vámonos aquí Porque seguramente esté dentro de... Del... Del centro de investigación Dios, cuando se me traba ahí un nombrecillo O agüita, ¿eh? Con el nombrecillo Vale, vamos a ver Úrsula ¿Sales o no sales? A ver ¿Quién hay aquí? Camino al pantano Para encontrar obligaciones hasta el origen Tienes que girar, trellar Hasta aquí la muchacha ¿En serio? Bueno, pues espérate Para eso están los portia-didí estos Vamos a buscarla allí a Úrsula Madre mía Pues no voy a hacer viajes Eso por no fijarme bien en el mapa No pasa nada La vida está ganada Jamelgo Encontremos a Úrsula ¿Qué os pega ahí con los pichos? Vale Busquemos, busquemos Jamelgo No, no, no nos liemos Que nos hemos dejado aquí embacar por este Que vemos un movimiento de... De atice ¿Dónde vas corriendo, muchacha? Mirad ahí Con su varita de mayorete Vamos a ver ¿Has completado todas las rutas? Bien Haré que alguien las compre de inmediato La oficina del alcalde De la recompensará por tu trabajo Mientras tanto Tenemos un problema Con las ruinas de la granja volada Hemos explorado Muchas ruinas En busca de la primera llave Todo este tiempo Hemos volado alguna de las portas Y hemos encontrado atajos Por otros pasadizos Pero la zona del libro Está protegida Y... ¡Pum! Una compuente inexpugnable Necesito que haces un vistazo Y pienses en una solución ¿Vale? Tienes que estar vigilando la entrada Para evitar el caballero El te guiará hasta el interior Vale Nos equipamos bien Bla, 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 bla Vale Pues vamos a casa Vamos a vaciar inventario Y con la misma nos vamos, ¿no? Y vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Con la vida moderna de hoy A ver Nos vamos aquí Vale Y luego vamos a ver Las estrellas que nos han salido por ahí A ver qué es A ver qué son Bueno, tenemos que ir Me imagino que hablar Para que nos digan Qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Vale Hay que ir a hablar con alguien ahí Y con alguien a otro lado ¿Qué hora es? Las 6 y 47 Eh Eh Todos se van a casa ya Un momento Quitar paso A ver quién va por ahí ¿Con quién tengo que hablar? ¿Contigo? No ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con alguien que está en su casa ya? ¿Con quién tengo que hablar? No me liéis A ver Camino al pantano Jamelgo Tatat A ver Recompensa de Gale Tengo que hablar con Gale Pero aquí Ah, mirale Es que por aquí viene Pues, qué susto Ah, gracias por ayudarnos con las rutas Tenía pensado construirla por la ciudad Pronto de todos modos Así que esto funciona ¿Cómo va el trabajo del equipo de recuperación? En mi opinión No le va demasiado bien Y la capitanía No me cuenta casi nada Es muy mandona Ya vuelve Mali Es muy mandona Es lo que es Oh, lo sé Le conseguí más información sobre ella a través de Atana Porque nunca había oído hablar de ella Pero solo me dijeron que es una de sus mejores de todos Así que llévate bien con ella Bueno, es lo que hay Uh, nos han dado equipación Equipación bandida ¿Esto qué es lo que hace? Hay que jugar contigo Hay que jugar contigo, crack Así que vamos a hacerlo rápido y veloz ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente Te vamos a llevar a los columpios, crack Me están entrando hasta los calores Me están entrando hasta los calores Me vas a abrucharme la chaqueta Sí Venga, uff Venga, que te sigo Va, vamos a hacer lo rápido esto, eh Eso es Subimos un poquito el ritmo Eh, ahí te tenemos Chócala, chócala Ahí lo tienes Venga, otra vez Venga Que te cojo el requito Que esto ya Ojo, me columpio demasiado Dejemos que baje solo Ahí le tenemos ya la par Pi, pan Pi, pan Chócala Perfectísimo de la muerte Vale, 20 puntacos por aquí A ver, los columpios Que los columpios os molan mogollón Mira, mientras las chicas nos ven Crack Súbete aquí Balancín, balancín 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 No se me ocurre nada con balancín Juguetín Charlatín Vamos a ir Sube alto, Arlo Sube alto Sube Hasta la nube Cae como un copito de nieve Y estámpate contra el suelito Venga, vamos Que se nos va la ollita Dieciocho segundos Venga Va, 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 va Arlo, Arlo Pam Arriba Suelto Te saco de la pantalla, niño Déjame que te saco de la pantalla Venga ¿Nos da tiempo a otro? ¿Nos da tiempo a otro? No creo, ¿no? Vamos Casi nos da tiempo a otro, eh Bueno, a ver, Arlo ¿Qué nos queda? Cuatro puntitos Lo gastamos aquí rápido Y continuamos, eh Que tenemos aquí que hacer cosas Venga A ver, nos sentamos aquí, crack Sí, que... Claro, venga Siéntate Siéntate a mi lado Venga Charlemos A ver ¿Cómo va lo tuyo? Sí ¿Qué hacer ahora? Eh... Un cumplidito Eres un crack Tu pelo rojo me deslumbra Cuando te veo por la noche Eso es Venga Dale otro cumplidito Que nos da para otro cumplidito Venga Ah Charlemos Saberlo Certo volador Y esta gente que está aquí ahora Y... ¿De qué te regalamos? Venga Te voy a regalar Esto Para ti para siempre Venga ¿Qué hacer ahora? Bueno, vamos Ya hemos acabado ¿Listo? Venga 18 puntitos Las he tenido mejores Venga, vamos Ojo ¿Qué pasa, Petra? Research shows Ahí estamos Venga Gracias a Dios Hasta luego Vamos a vaciar esto Y... Llevan 16 minutitos Y tenemos que conseguir la madera Y todo para otro Bueno Si es que cuando me ponga a hacer cosas No me da la vida Esto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa De estas que hago yo Esto por aquí Y damos esto 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 Y esto A su vez Metemos esto 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 Y todo esto Esto Y esto No Esto Si Esto Si Y esto También A lo cual Esto lo dejamos aquí Uno para meterlo en casa Otro para guardarlo Más por aquí Y vamos a colocar Todo lo que nos quedaba Ajá Esto vamos a ir ordenándolo Poco a poco Eso es A ver A ver A ver ¿Dónde estaban los trajes? Aquí Ahí le metemos los trajes Lo ordenamos Y aquí había taburetes Cosas Bla 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 Y lo dejamos ahí De momento no meto el taburete en casa De momento Y ahora lo que vamos a hacer es Primero vamos a plantar todo esto Porque claro Dentro no podemos ponerlo Pero que no podemos ponerlo dentro No significa Que ya no No usemos esto A ver Ahí A partir de ahí A ver Jamelgo Vete para casa Que te estoy viendo venir Eso ahí Eso ahí Vale Estas cuatro Y ahora ya tiramos para adelante Vamos a colocarlas Todas Eso es Y ahora como tenemos menos maquinaria Vamos a poner este hueco Aquí son dos Y Tengo que poner uno más de ancho Hasta aquí Eso es Y ahora lo ponemos aquí El suelito de madera Eso es Queda un poco Raro ¿no? Ponerlo de diferente forma Espera Da igual Así soy yo Aleatorio Nunca sabes por donde voy a salir Vamos Un par más Venga crack Que estamos terminando el episodio de hoy Dos minutillos Nos quedan diez ¿Pongo más? Venga Vamos a poner Una fila más Esta vamos a colocar así Porque yo lo valgo Para cuando veis el dibujo del suelo Si es que se ve Vais a flipar Y decir Pero madre mía ¿Quién ha colocado eso? Pues yo ¿Quién sí? No Otra más Nos quedan cinco Vamos a ampliar aquí Por el que dirán Uno Dos Tres Cuatro Y este lo giramos ¿Por qué? Porque me da la gana Mira que bonito He hecho aquí una L Y todo alrededor Bueno en fin Ha quedado así Un cuadradito bastante mono Vale vamos a ver Entonces los dos generadores Esto, 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 esto Y esto y el otro Y el más allá Y lo del quinto pino Alguna vez saldrá Metemos un generador por aquí Tal que de esta forma El otro lo metemos Tal que de la otra forma Así Claro que ahora no tengo combustible Para ponerle Pero no pasa nada Metemos Un horno A ver Bueno venga si A ver Estate quieto y colócate bien Pero por el amor de Jesus Ala Venga ¿Te pones nervioso? ¿Qué haces con tu vida? La presión te puede ¿Pero qué haces? Saca el inventario Bandido Venga Venga Y este aquí también Venga Va Venga Venga Déjate de cocinar ahora Venga Ponemos este en la esquina A ver Venga Ahí Ahí Ya parece que cuadra la cosa Vale Vale Lo ponemos así Ahí pegadito Venga La cocina Venga Vamos a poner la cocina Aquí La forja Aquí que quede bonito ¿Queda bonito? Si no En realidad no Pero hay que estar en algún lado Eso por ahí Vale Esto que si me puede hacer un apaño Ponemos aquí en medio Así un poco Eh Y esto aquí Y esto Aquí Que no necesita energía Pero Aparenta que abulta algo Vale No tenemos más máquinas ¿No? No tenemos más máquinas Vale Pues me llevo toda la comida Nos llevamos esto Tenemos la comida de scrap Y si nos quedamos sin nuestra comida Pues nos comemos esa Y sin problemas Entonces necesitamos tres pilares De estos de madera Que podemos venir aquí Y decir Estación Pilares de madera Yo no sé si esto será Entala Fabricación Entala No, 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 no Quito, quito, quito Crack ¿Hay que entrar adentro? ¿Hay que entrar adentro? No, no hay que entrar adentro ¿Por qué entro adentro? No lo sé por qué entro adentro Pero Pero entro adentro Vale El caso es que entro ¿Por qué hacen barquitos Con las cosas? No lo entiendo Bueno, ahí tenemos resina Madre mía Qué bonita la resina Como bien se ve A ver Si esto es lo mismo de fuera Socanelo Si tienes que averiguar Es de dónde se hace A ver Pilares de madera Necesito A ver Si me meto todo Necesito madera de álamo Y hacer cuerda Madera de álamo Y hacer cuerda Entonces Nos vamos a los textiles Fabricamos Le ponemos Diez Le ponemos Veinte Que haga ahí de sobre Y luego nos vamos A ver Necesito madera Es que La madera de álamo No Necesito tres Me parece que Si me vengo aquí La madera de álamo Necesita materiales Vale Madera de álamo Necesito materiales De madera de álamo Vale Y eso hay que ir A la zona de arriba Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Más Así Tacuado Como la vida misma Pujo Qué nevallitos de esto Mira Todo nevado Todo el agua congelada Menos la cascada Mira que bonita se ve desde aquí La cascada así Nunca habéis fijado La cascada así tan bonita Con todo blanquito Pues ala Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao 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 Chao